Hola chicos, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de las expresiones Good for and bad for. Hoy vamos a hablar acerca de las expresiones Good for and bad for. The expression Good for refers to something that has a positive effect on someone or something. La expresión Good for se refiere a algo que tiene un efecto positivo en alguien o algo. And the expression Bad for refers to something that has a negative effect on someone or something. Y al contrario que Good for, la expresión Bad for se refiere a algo que tiene un efecto negativo en alguien. O algo. Esto quiere decir que estas son opposites. Estas expresiones son opuestas. Una significa que algo es bueno para alguien y la otra significa que algo es malo para alguien. Ahora, ¿en qué parte de la oración podemos ubicar estas expresiones? Veamos. Vamos a ver esta estructura. Tenemos un subject plus verb to be plus bad for or good for plus object. Tenemos primero un sujeto, luego el verb to be, luego la expresión bad for o la expresión good for más un object. Las expresiones bad for and good for siempre van a ir acompañadas del verb to be. Y para ubicarlas en la oración las colocamos entre ese verb to be y el objeto de la oración. Entonces sería el sujeto, es decir, de quien hablamos en la oración, quien es good for or bad for. Luego tenemos el verb to be, luego tenemos la expresión bad for or good for. Y luego tenemos el object, que puede ser un noun, un pronoun, etc. Y es para quien el sujeto es bueno o malo. For example, exercise is good for you. El ejercicio es bueno para ti. En este caso, exercise es el sujeto. Los ejercicios es el sujeto. De los ejercicios es de quienes estamos hablando en la oración. Y estos son los que vamos a identificar como buenos o malos. En el objeto de la oración, que en este caso es you. Entonces, exercise is good for you. Tenemos el subject, el verb to be, the expression good for, y el object que es you. En el siguiente ejemplo, we have too much sun is bad for the flowers. Mucho sol es malo para las flores. Tenemos como subject, too much sun. Es un subject, es un compound subject. Es un sujeto compuesto. Too much sun, mucho sol. Luego tenemos el verb to be. Tenemos la expresión bad for. Y luego como object, para quienes es malo, mucho sol, the flowers, las flores. Nuestro siguiente ejemplo es, bicycling is good for your body. Bicycling es el subject. Es lo que es good or bad. En este caso, good. ¿Para quién es good? Para your body. Entonces, la expresión good for or bad for siempre va a estar entre el verb to be y el object de la oración. ¿Cómo identificamos al object? Simplemente preguntamos en la oración. ¿Para quién es bueno o malo el subject? Las expresiones good for and bad for siempre van a estar entre el verb to be y el object de la oración. Veamos el siguiente ejemplo. Chocolates are bad for dogs. Los chocolates son malos para los perros. Tenemos chocolates como el subject. Tenemos el verb to be, que es are. Tenemos bad for. Y el object de la oración es dogs, para quienes es malo el sujeto de la oración, es decir, los chocolates. Porque para los perros es malo el chocolate. Y nuestro último ejemplo es, eating fruits is good for children. Comer frutas es bueno para los niños. Tenemos eating fruits, como el subject, comer frutas. Tenemos el verb to be, la expresión good for, y como el object de la oración children, los niños. Lo último que quiero mostrarles por el día de hoy es un advertisement. Es un ejemplo de una publicidad que utiliza las expresiones bad for y good for. Veamos. Tenemos un advertisement, una publicidad, un banner, donde dice, vegetables are good for you. Los vegetales son buenos para ti. Y junk food is bad for you. La comida chatarra es mala para ti. Miren muy bien este advertisement. Pueden incluso tomarle una captura de pantalla si quieren, ya que ustedes en una de las próximas actividades van a tener que hacer su propia publicidad utilizando las expresiones good for and bad for. Eso fue todo por hoy, kids. Recuerden que cualquier duda o consulta que tengan la pueden dejar en los comentarios de la clase en Google Classroom. Bye.